Quique Setién es nuevo entrenador del Barcelona, se hizo oficial de que Valverde no va a estar más, de que el nuevo entrenador es Setién, es más, ya hubo el primer entrenamiento con él y realmente me parece una decisión muy acertada por parte de Bartomeu, primero por el hecho de echar a Valverde que para mí después de la derrota de Liverpool tendría que haberse ido, para mí el primer año de Valverde fue aceptable, el Barça no estaba mal, en el 4-4-2 el equipo funcionaba y lo de Roma para mí fue un accidente, es algo que puede pasar, es un partido, pero el Barça realmente la mayoría de partidos de esa temporada era un equipo que estaba bien, pero ya para el segundo año el equipo ya era un desastre cuando cambia al 4-3-3, ya no se sostenía atrás y realmente tampoco controlaba los partidos, y hubo un bajón notable, ganan la Liga porque realmente el nivel de tanto Real Madrid como Atlético de Madrid fue muy bajo, porque si no este Barça no hubiera ganado esa Liga, después pierde la final de la Copa del Rey en la Champions, digamos que jugó bien, pero cuando le tocó jugar contra un rival de peso como el Liverpool, fue muy superado los dos partidos y se comió esa paliza y humillación en Anfield, y ya para esta última temporada con Valverde ya el equipo estaba peor todavía, no dominaba los partidos, no sabía anular juegos de rivales que era lo que muchas veces hacía Valverde, pero ya poco a poco iba perdiendo calidad el equipo, cuando le tocó jugar contra rivales fuertes siempre le costó, contra el Real Madrid fue un papelón lo del Barça, más allá de que haya terminado 0-0 el equipo jugó muy mal, y la verdad que necesitaba cambios, porque ni Valverde ponía a los que se merecían jugar, ni hacía jugar bien al equipo, con un plantel tremendo, con Messi y compañía, y realmente Valverde nunca encontró el equipo, a partir de ese cambio al 4-3-3, además de tener una nula reacción táctica, es decir, si vos ves que algo está mal, cambiarlo, y Valverde nunca cambió el equipo a partir del 4-3-3, así que quizás en algunos momentos fue titular uno, fue titular otro, pero el esquema nunca lo cambió y para mí eso era un problema en este Barça, porque Valverde demostró que no está capacitado para un 4-3-3 en el Barça, y la dirigencia también es un desastre por la forma en la que lo echó, es decir, si vos lo vas a echar, hablar con él, despedilo, y después busca un entrenador, no hagas este escándalo en prensa que hicieron, que empezaron a tirar un montón de nombres, que si Pochettino, que si Xavi, y lo dejás muy mal parado a él, y Valverde, sí, para mí no estuvo a la altura, pero también fue muy maltratado por la dirigencia, y él siempre se mostró amable, siempre fue respetuoso con la gente del Barça, y realmente cómo lo sacaron del equipo me pareció una vergüenza. Y hablando ahora en sí de Setién, me parece un muy buen técnico, realmente yo creo que puede estar a la altura del Barcelona, para mí ha demostrado un nivel muy bueno en las palmas, y sobre todo en el Betis, se habla de que, ay, pero no consiguió títulos, a ver, pretender ganar títulos con las palmas y con el Betis, a ver, con las palmas, sí es verdad que no pudo tener una puntuación de llegar a Europa League, pero era una buena puntuación, es más, se fue él, y a la temporada siguiente las palmas descendió, porque él le daba una identidad de juego al equipo, es más, recuerdo en la temporada 2016-2017 que le hace tres goles al Real Madrid en el Bernabéu, también empató esa liga que gana el Real Madrid, los dos partidos contra el equipo de Zidane. Y en el Betis la primera temporada para mí fue muy buena, porque el equipo, no solo que se logró meterse en Europa League, sino que el equipo jugaba muy bien, y ya la segunda temporada, a ver, no pudo hacer la misma cantidad de puntos, por tres puntos de diferencia, igualmente casi clasifica el Europa League, pero no pudo mantener la misma regularidad, en la Europa League no pudo llegar lejos, en la Copa del Rey para mí demostró muy buen nivel, estuvo cerca de llegar a la final, le iba ganando al Valencia 2-0, después, bueno, esto es un tema aparte, pero por ser un equipo ofensivo no pudo aguantar el tema de defenderse bien, el Valencia se lo termina empatando, porque es un equipo que no sabe especular a aquel Betis, y después, en la vuelta, jugar en Mestalla es muy complicado, y perdió, y en la final, como sabemos, terminó siendo Valencia-Barcelona, pero estuvo ahí nomás de jugar la final de Copa del Rey. Y en la liga sí, no pudo ser del todo regular, pero también es difícil, cuando jugás Liga, Copa del Rey, una competición europea, con el plantel que tiene el Betis, pero él consiguió un juego extraordinario, es más, de las palizas que hubo al Barcelona, estácticamente, podemos hablar de la del Bayern de Heim, que es la del Liverpool de Klopp, pero para mí la que más mérito tiene, es la que le metió a él en el Camp Nou, que gana el Betis 4-3, pero tácticamente se lo comió crudo al Barcelona de Setién, jugando muy bien, y encima metiéndole 4 al Barça en el Camp Nou, que es verdad que ya vimos qué Barça era, pero es complicado, y realmente para mí esa victoria es de muchísimo mérito, y demostró lo que fuese Betis de Setién, es más, en la anterior liga, le ganó al Real Madrid, ya ninguno de los equipos con nada en juego, porque el Real Madrid ya estaba clasificado a Champions, pero le ganó al Bernabéu y jugó espectacular. Y para el Barcelona, para mí es el indicado, porque sabe jugar al cruifismo, como él mismo dijo, dice que la filosofía es innegociable, y para mí esto es muy importante. Ahora, si él quiere demostrar que está capacitado para entrenar al Barça, y que lo importante es jugar bien, lo tiene que demostrar, no solo sirve decirlo para quedar bien con la gente, porque muchas veces las palabras no sirven de nada, los hechos hablan por sí solos, y él va a tener que demostrar eso. Vamos a ver si es capaz de recuperar el estilo Barça, si es capaz de ir a presionar arriba, de ser intenso, de tener la pelota, de obligar al rival a encerrarse atrás, de controlar los partidos, de imponer las condiciones en la cancha. Yo creo que si no gana nada, se tiene estos primeros meses, creo que hay que darle tiempo, porque es muy difícil llegar a mitad de temporada y ganar algo. Es increíble, lo decían, que haya llegado en el Real Madrid a mitad de temporada y gana una Champions. Eso pasa muy pocas veces. Pasa muy poco, y hay que ver cómo es este Barça. Para mí es una incógnita, porque hay que ver si también se anima a poner a determinados jugadores de titular. Recordemos que Suárez está lesionado. Vamos a ver si pone a Messi de falso 9, si puede potenciar a De Jong, si puede ser ese De Jong del Ajax. Vamos a ver qué tal en el caso del mediocampo, con Raskitic, con Arturo Vidal. Vamos a ver qué pasa con Arturo, que tuvo problemas físicos. Vamos a ver qué pasa con Riqui Puig. Hay que ver también qué pasa con el tema de los centrales, con Lenglet, con Titi, con Piqué. A ver si lo mantiene el equipo. Porque Piqué, hay partidos que sí, demuestra es un buen nivel, porque es un central de gran jerarquía. Pero hay muchos partidos que juega titular porque sí. Y hay que ver si Setién se anima a ponerlo en el banco. También el caso de Sergi Roberto, que hay veces que juega titular porque sí. Hay que ver si demuestra que puede dejar en el banco a muchos jugadores. No va a ser fácil porque un vestuario como el del Barcelona nunca es fácil llevarlo bien. Pero vamos a ver si por lo menos en esta media temporada puede demostrar ser un Barça competitivo y un Barça complicado para cualquier equipo. Yo creo que está a la altura, pero para hacer estos primeros meses creo que es una incógnita y no sé si este Barça va a ser un Barça brillante o un Barça que le va a costar adaptarse. Yo creo que lo normal es que por lo menos este Barça pueda demostrar un fútbol mejor que el de Valverde. ¿Que le puede costar adaptarse? A ver, en parte sí, pero en parte no. Porque los jugadores que tiene el Barça son estilo Barça. Y si pone los jugadores adecuados para cada posición y quiere recuperar ese estilo creo que lo puede hacer, pero va a depender de la mentalidad que él le dé a los jugadores. Así que esta es mi opinión del caso Setién, de su nuevo paso por el Barcelona. Veremos cómo lo hace. Si querés opinar, si querés comentar de este caso, ponelo en los comentarios y yo les mando un saludo a todos y hasta luego. ¡Gracias!